tradicional como es el cinco y seis. En tropa papapinta van a estar listos los ejemplares de la quinta válida para el juego de cinco y seis. Suerte a los que van acertados ya hacia los seis ganadores. Estamos en la penúltima cinco y seis. Atentos ahí al aparato de partidas. Esperando el juez el mejor momento. Se dio la partida para el juego de cinco y seis. Ligero retraso para Somerville, también para Trono del Rey y también el para el caballo Andrés Emilio que quedan en los últimos lugares. Raudo en velocidad papapinta pone cuerpo de ventaja sobre el Kumaku. Por dentro corre en el segundo. Leónquín viene para el tercero. Demoledor corre por dentro en el cuarto lugar. Está uno del Cigar allí en el pelotón. De posiciones avanzando el número diez. El caballo Trono del Rey. Posteriormente Somerville el ejemplar King León y dejaron en el último al caballo Andrés Emilio. Papapinta dando la carrera. Demoledor corre en el segundo lugar. Oscar Andrés viene ahora por fuera para el tercero. En el cuarto corre Leónquín. En el quinto avanza el caballo el Kumaku y viene avanzando fuerte. Corre desde el fondo y viene pasando un grupo hacia el tercer lugar. Pero papapinta trae hasta cuatro cuerpos de ventaja. Papapinta adelante en plena recta final. Sigue atropellando por la parte interior. Está el caballo King León por la baranda. Papapinta en la delantera. King León tratando de descontar la buena ventaja que trae el caballo. Papapinta Papapinta en la delantera. Se les viene de tiro a tiro. El ejemplar número dos. El caballo Papapinta y le ganó Papapinta. King León en el segundo. Demoledor en el tercero. El Kumaku en el cuarto. El sexto lugar para el trono del rey. Luego el caballo Leónquín. Somerville en el penúltimo. Y el último es para el caballo Oscar Andrés. Amigos, así se recuperó. Gracias por ver el video.